Si usted que hizo clic a este video tiene conocimientos de finanzas, estadística, derecho fiscal, por favor envíe su currículo a Joan Laporta, porque está desesperado para tratar de limpiar sus números y poder confirmar la contratación de Lionel Messi. ¿Por qué no la ha podido concretar? Nos lo van a explicar Barak Fever, Alex Pareja y directamente en Barcelona, Moisés Llorens. No hay que darle vuelta a la pregunta. ¿Por qué todavía no se puede confirmar la contratación de Lionel Messi bajo este nuevo esquema con el FC Barcelona, Moisés? Saludos a los tres y a todos y gracias por clicar. Muy sencillo, porque el acuerdo entre el jugador y el club es muy cercano, quedan flecos por pulir. El tema del aspecto fiscal y el tema de impuestos, por una. Y dos, porque el Barça no tiene el músculo económico suficiente ahora como para poder inscribir al jugador dentro de los límites que establece el tope salarial impuesto por la Liga derivado de que el Barça ha bajado el presupuesto de 1.000 millones o lo va a bajar a 600. Por lo tanto, la masa salarial tiene que ser reducida también y de ahí que se tiene que hacer cabriolas para poder encajar, para poder hacer bueno el nuevo contrato de Lionel Messi con el Barça. Muchos creían, y creía yo también, que iba a ser mucho más sencillo, pero día que pasa, día complicado. Eso quería ir ahora, Barak, porque cada día que pasa, se puede poner más nervioso el aficionado al Barcelona. Cada día que pasa es un obstáculo más. Y cada día que pasa, algún otro equipo podría tal vez comenzar a cantarle a Lionel Messi, acá problemas no hay y puedes venir sin problemas. ¿O no es para tanto? Yo creo que todavía no, pero si esto sigue y sigue y se acerca la fecha del día 30 de agosto, que todavía está lejana, pues sí, obviamente va a haber un momento en el que diga Messi, bueno, ultimátum, ¿no? Lo más importante y lo más difícil en esta relación era que Messi quisiera quedarse y que el nuevo presidente del Barça se llamase como se llamase y el nuevo entrenador del Barça, si es que hubiese llegado, decidieran que lo mejor para el Barça era utilizar ese dinero que se invierte en Messi en otra cosa, ¿no? Eso no ocurrió. El Barça quiere que se quede Messi, Messi quiere quedarse en el Barcelona por las razones que hayan sido, que haya cambiado tanto de opinión en los últimos 12 meses. Entonces, ahí hace difícil que se vaya Messi del Barcelona, ¿no? Si se quiere quedar y quiere que se queden, lo normal es que no vaya a haber oportunidad para otro club, porque además no estamos en una situación en la que haya demasiados clubes dispuestos y capaces, sobre todo, a hacer semejante inversión aún para hacerse de un jugador libre, pero que cobra muchísimo y que ya está en la parte final de su carrera. En este contexto, el aficionado del Barcelona debe estar preocupado, claro, porque pase lo que pase, el Barça está muy mal, ¿no? Está muy mal. Sin Messi, pues va a ser mucho peor, hipotéticamente, si se llegas a quedar sin Messi, pero ya con Messi se tiene que ir desprendiendo de más y más. De por sí no tenía mucho, ¿no? El Barcelona le ha alcanzado para muy poco en los últimos años y encima se tiene que desprender de gente importante porque no me vengan con que vas a desprenderte de Junior Firpo y de Trincao y que le vas a dar la carta de libertad a Pjanic y ya está resuelto. Ojalá estuviera resuelto dándole la carta de libertad y asumiendo las pérdidas históricas de Dembélé, de Coutinho y de Griezmann. Yo creo que va más allá y ahí está la gran preocupación que debe tener el aficionado del Barça. Alex, ¿te puedo hacer una pregunta medio en mala onda? Dígame, adelante. Gracias por la autorización. ¿No debería Messi reducir sus pretensiones económicas para ayudarle al Barcelona a firmarlo y liberar todos los obstáculos financieros que hay hoy en día? Mira, a día de hoy, a día de hoy, Barak, que sabes que te gusta, ni a un Messi firmando gratis, sin salario, el Barça lo podría inscribir porque todavía tiene que arreglar, todavía tiene que arreglar ese problema del fair play financiero. Es que en el Barça solo hay dos alternativas ahora mismo. O es un equipo malo, mediocre y vendiendo a más de un jugador importante con Messi, o un equipo todavía más malo, todavía más mediocre y todavía más vaciado con Messi. O sea, no tiene otra. O un equipo muy malo con Messi o un equipo todavía peor con Messi. Esas son las dos únicas alternativas porque es que no estamos hablando lo suficiente de los problemas económicos que tiene el Barcelona, de la gravedad de esos problemas económicos, de dónde ha colocado al club la gestión bochornosa de José María Bartomeu. Desde el 2017, el Barcelona, desde que se fue Neymar, el Barcelona fue un tren desbocado sin frenos hacia el desastre financiero y ahora se están recogiendo todos esos frutos. Es que decía Barak, darle la carta de libertad a Pianic. Si le das la carta de libertad a Pianic, estás asumiendo unas pérdidas para este ejercicio de 45 millones de euros. Porque es la amortización del contrato altísimo y larguísimo que le hizo Bartomeu para salvar las cuentas de la temporada anterior en aquel intercambio ficticio e inflando los precios con Arturi. Y ese es solo un ejemplo. La situación del Barça es dramática. Por mucho que Laporta esté manteniendo la compostura, por mucho que el mensaje hacia el socio sea de tranquilidad, en el Barça ahora mismo están temblando. Porque la situación es tan grave que es eso. Un equipo mermado, disminuido con Messi, pero muy mermado y muy disminuido a cambio de quedarte a Messi, o un equipo sin Messi y encima seguramente sin algún otro de esos futbolistas, porque si los pueden colocar, ahora mismo está todo en venta. Si los pueden colocar, lo colocarán. Y es una pena, pero el Barça va a tener que quedarse en los huesos después de todos estos años de excesos que han cometido. Y yo me lo veo muy bien, ¿eh? Yo veo muy bien que la Liga sea inflexible en el fair play financiero, porque las reglas están para todos. Y si te las reventaste las reglas cuando ibas, entre comillas, ganando, ahora te las tienes que comer cuando tienes toda la situación en contra. En ese escenario que plantea Alex, Moisés, si tuvieras que asignarle un porcentaje a estas diferentes opciones, a estos diferentes escenarios, que Messi y el Barcelona y la Liga se arreglen y en las próximas semanas pueda ser anunciado como jugador del equipo, que Messi y Barcelona se arreglen, pero no se solucione el tema con la Liga y lleguemos a finales de agosto sin un arreglo y sin un anuncio, y que Barcelona y Lionel Messi al final del día no se puedan arreglar. ¿Cuál de estas opciones es la más probable en este momento? La más probable es que se llegue a un acuerdo con Messi y se busque un acuerdo definitivo con la Liga. Eso es lo más probable. O sea, al final el Barça no deja de ser un transatlántico del fútbol español y a Tebas no deja de interés. O sea, no le interesa nada más que que Messi continúe en el Barça por la marca que conlleva y por lo que es Lionel Messi para el campeonato español y para su negocio. Tebas parece que sea él o él cree que la Liga es suya. No, él es el jefe de la patronal, el capo de la patronal, elegido por los clubes, pero no es su negocio, es el negocio de la patronal, es el negocio de la Liga en general. Dicho esto, hay una solución muy sencilla. Si tan apocalíptico es todo, hay una solución muy sencilla, es no renoven a Messi y se acaba el tema. Muerto el perro, se acaba la rabia. No, pero es que ni así arreglan los problemas. Tanto que sí, Alex. Tanto que se arreglan. Si dejas de contar con Messi, igual sigues teniendo que cortar masa salarial, aunque no fiches a Messi, aunque no lo inscribas, tienes que cortar masa salarial. Si tú liquidas a Messi, muerto el perro, se acaba la rabia. Ya está, es decir, se acaba el problema financiero. Muerto el perro, se acaba la rabia y la vida en la casa también. No, no, exacto. Hay que hablar de qué perro estamos hablando. Eso es otra historia, es decir, se acaba la vida o empieza una etapa nueva, porque a lo mejor, a lo mejor, y esto será muy antipopular que yo lo diga. Pero a lo mejor, hasta que no se vaya a decir Messi no puede empezar un proyecto nuevo. Es que ahí quería llegar contigo. Un ciclo nuevo, sí. Ahí quería llegar contigo, Barak. No, no realmente la única tabla de salvación, es decir, hicimos todo lo que pudimos, los números no dan, no podemos renovar a Messi. Pero eso lo mejor no lo va a hacer. No lo puede hacer, porque... Pero ¿por qué no lo va a hacer? Si tal vez es lo más sano y más responsable económicamente. Pero él y Alex, y perdona, Barak, que la pregunta era para ti, perdona que me cuele. Pero Alex conoce muy bien, Alex conoce muy bien, y Barak también, el intrínculis del barcelonismo, Laporta no puede ser... No puede, no puede. Es como Bartomeu el año pasado. Bartomeu no podía permitir que fuese el presidente que había vendido a Messi. O sea, Laporta no puede ser el presidente. No, pero Bartomeu... Bartomeu no se puede permitir. Dale, Barak, dale, Barak. Hasta un favor le podría haber hecho al Barcelona si él cargaba con esa pena, ¿no? Una más, una raya más al tigre, dentro de todas las decisiones terribles que causaron el hundimiento y desplome absoluto del equipo. Pero claro, estoy de acuerdo. Laporta llega, y si es presidente del Barcelona, más que nada es porque la mayoría de los socios pensaron que era el tipo que iba a ser capaz de convencerlo. Entonces tendrá que ser esa su prioridad número uno, y además es un tipo que lo conocemos muy, muy necio, y que ya por una cuestión de orgullo, porque eso tampoco va a despertar una moción de censura. Él va a seguir siendo presidente del Barcelona, aun si no renueva a Messi, pero sí que está consciente de que su credibilidad, que por sí ya está en veremos, pues va a ser nula. Si no logra lo básico, lo mínimo. Él llegó hace mucho tiempo al Barça prometiendo a Beckham, no cumplió, pero al menos trajo a Ronaldinho. Y fue un plan B, le ayudó a ir Rosel, y mira cómo acabó siendo la historia. Seguro que con Beckham, que el Barcelona no hubiera renacido como nació con Ronaldinho. Pero no hay un plan B ahora. O sea, no hay un plan B para, bueno, si no renuevo a Messi, tengo otro A bajo la manga. No existe ni siquiera una baraja con el número dos bajo la manga. No existe nada en el Barça de ese calibre. Entonces, yo entiendo eso, pero ya pasó el momento de hacerlo, en el que el Barça pudo haberse quitado ese cordón que lo ata, ese cable que lo ata a la respiración artificial que le está dando Messi, que le seguirá dando, porque sigue siendo el mejor jugador, porque sigue siendo cada partido que juega. Olvidemos de que ya no es el Messi de antes, pero cada partido que juega Lionel Messi es el mejor de la cancha, de su equipo y de los rivales. Y sin él, si el Barça está muy mal, no imaginemos lo que podría ser sin él, por lo menos a corto plazo. A largo plazo, pues, va a llegar y está claro que el Barcelona, lo único que es más oscuro que el futuro inmediato es el futuro a mediano plazo. Lo bueno es que nos quedan muchas semanas para discutir el tema. Una cosita. Sí, señor, adelante. Muy rapidito. La prueba de que la solución del Barça no pasa simplemente por dejar ir a Messi o por no ofrecerle la renovación, es que ni Eric García, ni el Kun Agüero, ni Memphis Depay están inscritos en la liga, porque tampoco tiene dinero el Barça, tampoco tiene dinero ahora para inscribirlo. Entonces, el problema es mucho mayor, mucho mayor Messi. Messi, obviamente, nos está nublando, porque eclipsa todo, nos está nublando una realidad que es mucho más profunda, porque si no, estaríamos hablando que el Barça ya habría inscrito a estos tres futbolistas y todavía no los ha inscrito, porque no le cuadran los números. Sí, sí, sí. Y no se preocupen, no se preocupen. Moisés Llorens sí trae una camiseta debajo de ese saco, no nada más se lo puso a mostrar. Los segmentos exclusivos de ESPN de Fuerte en este canal de YouTube.